CS-140 es la nueva barredora vial equipada con la exclusiva tecnología Comac Twin Exion que combina la acción mecánica para recoger residuos sólidos y la acción aspirante para recoger también el polvo más fino. CS-140 Twin Exion es la barredora ideal para trabajar en la ciudad porque tiene dimensiones compactas, es ágil en las maniobras y eficiente en las prestaciones. La cabina es confortable y ergonómica. Una vez lograda la posición de conducción ideal todos los controles son de fácil acceso, agrupados en una consola de mandos que asegura el control total de las funcionalidades de la máquina sin distraer los ojos de la calle. Desde la cabina el operador puede controlar también el trabajo del tercer cepillo, disponible como opcional. El sistema Twin Exion permite trabajar también en carreteras accidentadas evitando roturas mecánicas porque el cepillo central solo toca el suelo y sigue su perfil también cuando es irregular. La acción mecánica del cepillo central recoge los residuos sólidos del suelo mientras la aspiración recoge el polvo. Dos grandes tornillos sin fin rompen los desechos y los canalizan hacia el tubo de aspiración que los trae hasta la tolva. El resultado es excelente con tan solo un pasaje. Las dimensiones compactas de CS140 Twin Exion y el sistema de dirección integral en las cuatro ruedas garantizan la maniobrabilidad necesaria para trabajar también donde el espacio es limitado. El sistema de recogida depende del cepillo central, garantizando una limpieza uniforme en todo el ancho del cepillo. Los cepillos laterales y el tercero solo se utilizan para limpiar las aceras o bien a lo largo de las paredes. Durante el traslado, CS140 Twin Exion se mueve con rapidez y facilidad en la carretera y en la ciudad sin obstaculizar el tráfico. Gracias a la acción aspirante, CS140 puede trabajar sin utilizar agua para controlar el polvo. La amplia superficie del filtro, de 50 metros cuadrados, garantiza su eficiencia, asegurando la emisión de área absolutamente limpia en el ambiente. Test oficiales europeos recientemente han demostrado que el eficiente sistema de filtración combinado con la tecnología Twin Exion permite detener todas las partículas de polvo PM10 y de recoger cualquier tipo de desechos sin utilizo de agua. El operador puede posicionar la máquina en tres diferentes niveles de altura según la necesidad que se encuentre para superar fácilmente los obstáculos sin provocar daños, mejorando los resultados de limpieza. Las cuatro suspensiones independientes permiten mantener constante su nivelación horizontal en cualquier condición de carga o de terreno. CS140 Twin Exion CS140 Twin Exion se puede equipar con una manguera de aspiración para resolver necesidades particulares que se pueden encontrar durante las operaciones de limpieza urbana. CS140 Twin Exion Gracias a la manguera, es posible recoger los desechos acumulados en zonas donde los cepillos no llegan. CS140 Al vaciar la tolva, la videocámara trasera es una ayuda fundamental. Está conectada con un monitor dentro de la cabina que permite al operador realizar con toda precisión y seguridad las maniobras de marcha atrás y de descarga. La descarga de la tolva se actúa en tres fases controladas por tres botones. La elevación hasta 1,8 metros de altura. El vuelco. Y la abertura de la tolva. CS140 Twin Exion CS140 Twin Exion es la barredora ideal porque es compacta en las dimensiones, fiable, versátil y fácil de utilizar. Con CS140 Twin Exion, la calidad y la productividad son garantizadas con el máximo respeto del medio ambiente. CS140 Twin Exion CS140 Twin Exion CS140 Twin Exion CS140 Twin Exion